El tema acá en esta subestación se ha tornado crítico en virtud de que los transformadores como todo equipo tiene una vida promedio de vida, más de 30 años, por lo tanto ya se había determinado previamente de que este transformador iba a fallar, el INDE con base a los análisis y las pruebas que se hicieron de forma preventiva en su momento pues realizó la compra de un nuevo equipo, el asunto es de que no ha podido instalarse ese nuevo equipo por la oposición que ha manifestado la población, con ello pues se corre el riesgo de que fallar el transformador que está sirviendo ahorita la carga a los usuarios de cuatro municipios de Gutiapa como lo son Conhuaco, San José Comapa, Jalpatahua y Moyuta puedan llegar al colapso quedándose sin energía, lo cual significará que van a tener que hacer cambios técnicos que van a prolongarse por varios días, lo cual en este momento no es necesario llegar a tales extremos, siempre y cuando pues logremos llevar ese nuevo equipo a la subestación y poderlo poner en operación, entonces el tema es que estando ya el transformador este tema no tendrá que continuar y el INDE seguirá prestando un servicio de calidad y continuo que es lo que pretendemos con este equipo